i hola chicos cómo están la vez pero también mira aquí estamos una vez más en las de oner y continuamos con el búnker y acuérdense que ayer estamos haciendo lo que era el piso 2 de manera económica y bueno vamos a intentarlo pues con nuestro personaje estrella ya saben que yo uso esto matar esto y de aquí papá este le hacemos aquí puedo cambiar el arma así que meter unos tiros loco este ay coño me está pegando no me estás pegando ya aquí vamos a hacer un cambalache porque vamos a poner la pala aquí aquí este me da ladilla en la vida este no me va a dejar pasar listo ya se murió aquí tenemos agüita ya saben que aquí conseguimos agüita porque si me trae fue el coño ese de metralletas porque las tenía llenas venía a la mano y pues ni modo y continuamos aquí me dieron que hiciera raídeo yo sé que tengo que hacer raídeo yo lo sé pero pero está el detalle es que no está como tallo con esto y tanta locura pero ya saben que tenemos que hacer las misiones entonces estoy tratando de hacer lo de las misiones en sí de este tipo me va a ver aquí cambiamos otra vez esto lo la día la cambiadera de armas y la vaina a ver si te pego aquí así para pegar la pared porque yo estoy aquí ok se queda ahí para ahí está tranquilito sin rodeo a ver si lo puedo meter hay que mentira eso así tenemos 20 tenemos 15 nos faltarían 10 y para él no estarían 9 vamos a matar esta bicha con con la más asquerosa aquí a ver esto tiene silenciador y ésta también cualquiera de las dos sirve así que vamos a usar ésta vamos a ver ahí está no sé si se pudiesen colocar las misiones o sea colocar un parche de de las cosas colocar en un parche y te especificar a las misiones aquí no no te parece algo que bello ufff ufff achitín 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 comida siempre fuera si llegamos aquí vamos a darle primero para acá primero para acá agachamos vamos a matar primero el personaje de allá atrás si lo puedo matar con ésta hola misón hola misón hola misón hola misón ay no 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 ok entonces nosotros nos traemos para acá igualito como el otro pegadito a la pared la misma operación le colocamos la pala aunque este pudiésemos usar esta no no la pala la pala la pala la pala porque hay otro personaje estrella uff pero es que es que esto es diferente, oye, cuando empiezas a jugar uno y entonces juegas el otro te das cuenta de las velocidades de aquel, obviamente este es mucho más lento un poquito más lento, yo me acuerdo que antes uno le daba en el last day tenía como que ese, aquí están los tornillos que los necesito tenía ese, es como ese, no era como un bug, era como, si vamos a llamarle un bug donde le pegaba mucho más rápido aquí tenemos esto y esto, vida, tenemos vida aquí es suficiente bueno, lo que podemos hacer en sí es colocar esto aquí, un momentico le damos aquí, pam pam pasamos esto para acá, tan tan tan, le damos esto aquí y ya está, listo esto lo podemos revisar sin que él no nos venga a fastidiar a ver, a ver, a ver, nadita, hola mis son, ¿cómo estás? si te pegas de aquí, pues te puedo matar bueno, tampoco de aquel lado, porque están de... ahí ¿me puedo matar? vamos a decir, pues no sé que la pala... ¡ay, huev! no, 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 ya va, ya va, dale pa' acá esa pala no sirve para pegar a este tip no, no invento, no es locura, ahí me pegó, es gratis mira el baile, el baile del mono ¿dónde va? a mí epa hay que echar... pero ¿y entonces? esa pared como que la arreglaron, más fino o sea que me puedo poner más para acá, no me pega no me pega a ver, tengo que salir un poquito más hacia afuera por eso es que el tipo está... engolosinado, ¿no? eh, claro eh, pero ¿por qué sale esto? que están hablando mucho de la temporada 3 la gente está emocionada, es un IP súper loco pero, eh, pues... a mí me sorprende en sí, es que... hay que esperar, ya se arrancó la cabeza bueno, vente, pues ok nos toca el loco de aquí abajo que este sí pega duro si te equivocas pierdes vamos a tratar de hacerlo tranquilazo por aquí uuuuuh se durmió no sé si... no sé... yo lo siento como más pesado los personajes de aquí no sé si es que lo acomodaron o lo dejaron como estaban antes están súper pesados incluso el personaje se mueve más pesado que antes mucho más pesado no sé si es que acomodaron esto porque es que de verdad bueno bueno, las paredes siguen siendo las mismas lo que pasa es que esto se hace de esta forma ya que nos evitamos pues el desgaste de la ropa de las armas en sí la mide el mismo o sea, en sí es la mide el mismo desgaste lo que cambia es... donde está la pistola esto vamos a usar esta porque al final esta se va a romper y la otra va a quedar y va ¿Ves? igual se rompió que les dije igualito se iba a romper no iba a hacer rollo y ya aquí cambiamos colocamos la misma operación eh... primero viene el... ¿cómo se llama el... primero viene el verde después viene el otro lo hacemos por aquí quis quis, 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 quis vamos para acá nos cambiamos de arma podemos colocar la sierra se me está acabando la sierra dios mío ¿qué hago? vamos a pegarle con esta porque es que pegan casi lo mismo esto pega 43 52 nada por... por... 9 puntos ahí está murió y aquí podemos matarlo de aquí y por aquí pues cambiamos el... de esta en la metaleta que usé creo que fue esta sin necesidad de... doblenos locos listo notamos ese nos soltó un pique rojo aquí la misma lo que pasa es que aquí tendríamos que usar es... vamos a usar esta esta es la que está... como que mandando pum exacto eso, peguenme los dos perfecto parejito uuuhh parejito epa epa esto no tiene para cambiar el target que asco eso es lo que pasa sigue... sigue señalando al otro y no se... no... estoy jodido ahí ¿Ves? voy a enseñarle al otro si tienes uno al frente oh no... esto no puede ser no joda es que le estoy pegando al tipo ahí me lo cambio ahí me lo cambio no, fue una cagada esa vaina le cambié el target claro, está el primero que ve yo entiendo pero... tampoco me jodas la vida porque eso es mentira ok nos curamos ya saben aquí está la sierra que este es más importante a ver... a ver si me va a meter un coñazo no me poncho yo ahí tun 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 pégate para acá pégate de aquí eso por aquí, por arriba, por arriba ahí pégate pégate más pégate más ahí 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 está perfecto esperamos cuenta claro, cuando él solo está no hay rollo porque eso qué rico qué rico esto es coñazo mentiroso claro, porque ahí sí pega más el pego más rápido que yo coño, me dio un amarillo me tenía que haber dado rojo eso es una cosa que siempre pasa en el búnker qué de los tickets no te lo han exactamente lo bueno está mi respuesta me calla en la boca está tu ticket cállate ahí está tu ticket está tu ticket rojo hay que te quejas hay que te quejas y te vamos a dar otro no, ya está 50.000 te van a dar 50.000 tiques uuuh hay que hacer algo mmm por qué me gusta más la metralleta por estos biches no sé un fío más como el que en la metralleta ay no listo nos quedaría solo este uuuh pacachete uuuh habría no sé lo que hacemos aquí como tú la misma operación con la paredita tipo tranquilo allá me he pegado o sea me he pegado por eso pues por el cambio de talle y porque hay un pelón en la velocidad y pues siempre tiene que andar por encima de 100 o sea si tengan 150 de vida ahí está mi ticket gracias ahí está el loco ven acá mírame 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 uy pégate más pégate más más arriba más arriba ahí 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 eso porque dejo que pase del marco de la puerta porque es más fácil pegarle y no necesito meterme tanto en el marco de la puerta mejor dicho en la puerta como tal para pegarle está pendiente de la mano izquierda que es la que me va a joder la vida si en caso de pegar rápido ve un pequeño fallo y son 80 por el pecho y de gratis listo rojito cadenita fuera dame uuuu pacachete mira me dio dos amarillos primera vez wow está bien está bien está bien también no me quejo no me quejo entonces me faltarían 5 y 2 amarillos para abrir los cofres que me faltan que quedaron arriba entonces vamos a ver yo voy a tratar de hacer voy a hacer las misiones misiones de raider yo no tengo suerte con los raideros yo soy asqueroso malo malo para los raideros pero no es porque sea malo sino porque me toca una vaina que te dice merda que super no joder le tocan unos los bunkers eso pues bota la bota la papá bota la me tocan unos bunkers estoy hablando bunkers literal literal yo no se si este tipo me mira no o lo habrán cambiado ay no si me mira siiiiirame mírame si esto lo cambiaron si me acordé que era si me he olvidado coño yo usan la pala osea esta para la otra la otra es un pedo voy a hacer que la pala no hay que dejar que ella pegue completo hay que hacer como un extraño mira pa 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 si hace que si deje que gire completo te pega hola misón como estas misón vamos a ver vamos a pegarle con la sierrita donde estas cariño eso será que este me va a pegar asi uuuh que rico yo sabía que me iba a matar me iba a pegar me iba a pegar porque este es mas tremposo no puede ser misón uuuh eso quédate ahí vamos a pegate con este pum 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 a ver si puedo hay que extraer todo vamos a pegarle aquí mas huevo muerte bicho perro 51 51 por favor 55 51 51 eso eso epa 51 por la jeta 26 me faltan cuatro vamos a abrir los clientes copercitos por aquí vamos 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 a mucho corto también amarillos ah bueno yo tengo para el amarillo faltan solamente cuatro no creo que tenga si hay seis por los cuatro el problema es si es no me voy a reventar aquí ahí pusieron este pipote como más atravesado uuuh uuuh eso venga para acá venga para acá venga para acá venga para acá arrinconate arrinconate eso ah pero pégate más ahí 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 perfecto aquí no le pego aquí tampoco aquí sí aquí sí hay un bugue ahí hay un bugazo ahí posiblemente me pegue porque se queda laggeado hay que dejar que pegue completo se lo dije eh hay un bugazo ahí a mí a la trampa a la trampa a la trampa frenético qué pasó cincuenta dale cincuenta dame cincuenta dame cincuenta qué pasa pues dame cincuenta qué le pasó chicos toma ay me bajaba amarillo por favor mira que le di un patatúo ahí mira 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 cómo te dé no esto me lo voy a llevar vamos a ver vamos a ver nos queda entonces cuántos frenéticos nos quedan tres no puede ser no creo que saquen los tickets qué lástima pues pero bueno a ver corro con suerte y me salen en los cofres uy toma 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 uy se me acabó bueno ni modo toma toma uy esa parte ahi ahí 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 no listo Listo vamos a decirnos de el ticket porque me acomedo con los brazos para arriba luegoamos ortadela nooo pero que, que, que. cochina déjame algo eso me faltan tres aquí me da uno serían dos aa bien pues está pidiendo mucho ya que van a las tres que me faltan no puede ser ahora más y corremos con suerte nos va a tocar un bicho de eso en un cofre eso me debe salir en alguno es salir en alguno al pega más te pega 30 esta pega no es que yo me pongo a poner esto aquí sí o sí para nada por aquí paso por aquí paso tú 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 tranquilito tipo tranquilo aquí en el gordo no me va a pegar aquí le va a meter me pegó porque me pegó porque no cambié el arma rápido si no no me pega hay que hacerlo así que sale de la sangre le metes y te pega para acá y busco ok vamos a darle para acá veremos este aquí tú 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 acá guau qué va no me dan ticket rojo me faltarían tres y no me quieren dar no me quieren dar tique rojo porque un gracias tenemos la puerta ya damos casi culminando esto creo a un amarillo y me queda el de arriba así que hacerlo así a la misión a la misión a la misión esto para torrente una de las mejores armas y que no tiene modificador o sea planos en la katana incluso el mismo la misma pala tampoco tiene modificador que yo siempre le he dicho porque si debería tener su modificador también son simbólicos son armas que necesitan exigen ese ese objeto 3 todavía no voy a perder nada no voy a perder nada epa eso es eso es el hecho de que no tengas el hecho de que no tengas el hecho de que no tengas que no tengas el son estos modificadores pues pues me ha dicho el hecho de que no tengas agua no quiere decir que no le vamos a pegar así que rojito papá oye pero deja la vaina eso faltarían dos como a veces que hay uno no sabes por qué no me tomo el agua porque si me tomo el agua y por mala leche el personaje se coloca en posición de usamos esto de que voy a orinar pues ahí si la cagamos por eso es que evito ese tipo de de percances para que no me pase lo que me ha pasado siento ay no uy me pegó ahí me muero eh mi loco hago hago ningún extraño porque uff 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 pégate de ahí pégate de ahí pégate de ahí eso vamos a cambiar las cosas yo no sé por qué se cambió esto de aquí lo que tengo que poner es esto de aquí esto de aquí venga cp vengase papito vengase papito uff ahí quédate ahí y la celaguea uy me va a pegar me va a pegar me va a pegar me va a pegar lo presiento lo presiento es que esta pared mejor dicho en las puertas en los marcos hay un leve lager y si te equivocas vas a morir Wily y que pum no pero es que mentira o sea uff no no puede ser que no vaya a conseguir los tickets rojos que asco ay cállate la boca mejor cállate la boca ahí está tu ticket el ambucio me falta uno vamos a ir eso pasamos de nivel me curo muérete gracias ok toma 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 sigue pegando la pared sigue sigue porque viene Chayang no vale toma listo ok da un ticket rojo nooo eso es mentira vamos con el lager vamos con el lager subimos de nivel señores ya somos no se ni que nivel soy que no tampoco son muertos de hambre cochi no son por lo menos reganenme uno dios brrr no joda un ticket rojo dios porque vamos a ver que nivel subimos a ver a ver a ver que nos dan coño te cura a lo largo de ocho minutos relajarte en tu base no me importa este me gusta me gusta este sí tenemos un puntito más coño será que se mató a los tipos de allá arriba vamos a matar estos tipitos a ver me han dicho algo que me quedara por aquí por aquí ay no por aquí no se puede bueno los matamos a todos y ya está ay dios mio coño coño y si hacemos algo aquí bonito tipo loco y lo loco macron ay maldita sea ay no la lanzo no que he hecho que he hecho que he hecho no ya va ya va dios mio ay no no y la bomba y la bomba no 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 la lanza no la lanza que asco que es eso esta bomba está podría no que asco esa mierda que porquería guácala viste que lancé la bomba y la lanzaba y el tipo hacía como la mueca no no porque las de porque eres así conmigo ya la había cagado dame un ticket rojo pues dame un ticket rojo y no no me molesto no me molesto un ticket rojo ya un ticket rojo y ya joder dios necesito la máscara mmm vamos a hacer algo yo creo que estos tipos de uno de estos debe tener un ticket rojo debería tener un ticket rojo no vamos entonces a matar a este que está aquí este gordito no tiene no tenían dios porque bueno no importa la vida es una sol que cruel seguimos sacando amarillo y el otro me quieren dar ticket rojo no quieren me voy a gastar armas osea balas y que se yo la vaina es que pues ese ticket rojo como sea como sea pero esta vaina aquí no me va a servir de mucho vamos a ver me traigo al gordo uy su mano se volvió loco bailando en el mo esto me quieren matar ay dios mío ay dios mío nos curamos tipo tranquilo no se cae el rancho como haces tu pasalite de ese gentío exacto porra son libres aquí podemos matar uno no? creo que puedo matar uno creo yo yo no se porque me pusieron a dos pistolas que hacer no 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 me va a pegar pero me esta pegando el tipo eh el tipo me esta pegando paso pues y tome ticket rojo mi ticket rojo valio la pena ahi tienes dos dos tickets rojos señores si 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 el ticket que me faltaba me dieron otro amarillo otro verde y casi me muero casi me muero pero nada todo sea por el por el team por el team por el tank como hay que tenía el cofre ese están los marihuana estos metidos vamos a ver casi siempre tienen osea siempre se tienen ese ticket escondidito no se yo digo bueno no hay un coño eh nada mas que me lo dio el tipo y que se me ocurrió la brillantidad porque yo no me iba a meter en otro piso a buscar solamente un ticket no ok yo pendejo en vez de salir por arriba salio por la corriente bueno pero es que por arriba ni loco iba a salir por la corriente osea si salia por la corriente tenia la desventaja de que mentira por la sangre tenia la desventaja de que si me ralentizaba me iban a reventar los verdes igual me reventaron pero de poco entonces porque porque gaste la pistola en este caso y porque me me arriesgue en buscar de inventarlos así porque emmm bueno tenia armas en el primer y principal y porque necesitaba el tick aqui esta bueno le recuperamos dos metralletas ni modo vidas y la y la curita que hacía falta motorcito clavitos y demás aquí podemos inclusive ponemos esta pero si vamos a dejarla allí vamos a buscar la otra a ver que nos sale a ver si nos sale el C4 que nos hace falta creo que en el en la cuestión esta del raideo damos tres vuelticas no vale se metió eso necesita y ahí está un motor y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse lo que si han suscrito comenten compartan solo los días se les salen cosas así les hago un gran saludazo pues y hasta luego pues vamos a ver